El 14 de septiembre de 2024, se celebrarán 200 años de la Federación de Chiapas a México, un hecho histórico que la ciudadanía debería de conocer y festinar, principalmente porque se trató de un acto que se desarrolló de forma pacífica, sin violencia. Tendríamos que celebrar en gran medida porque fue un proceso pacífico y un proceso civil, cosa que, ¿cómo lo resolvieron en ese momento los chiapareques? Es algo trascendental, de una manera como lo hicieron, me parece que es algo admirable, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, cuando la guerra, el conflicto era lo más común. De alguna manera sigue siendo común. Y yo creo que también debemos estar contentos porque yo, por lo menos hablo de manera personal, sí estoy satisfecho de ser paisano de los neoleoneses y de los jaliscienses y de los honorenses. Me parece que formar parte de un gran país tan rico, tan diverso, también es una cosa que nos debe poner contentos. El Estado de Chiapas nació como entidad mexicana el 14 de septiembre de 1824. Esta unión a México fue tras un plebiscito. El 12 de septiembre, donde votaron 172.953 personas, 96.829 decidieron que debería unirse a México, 60.400 por Guatemala y 15.724 se abstuvieron. Antes de ello, Chiapas se independizó. Estos hechos son varios años, porque realmente empieza con la proclamación de la independencia en 1821 y culmina desde luego con la Unión a México. Y los escenarios son básicamente comitados en el proceso el 28 de agosto de 1821, donde también se dio el Plan de Chiapas Libre en 1923, que de alguna manera empuja este proceso de 1824 de la Federación a México. Y desde luego San Cristóbal como capital en todas las provincias fue donde se llevó a cabo no solo las reuniones que decidieron el destino de Chiapas, sino además la ceremonia oficial el 14 de septiembre de 1824 en la Catedral. El experto hizo un llamado a las instituciones para celebrar y a la ciudadanía para conocer el suceso que marcó el destino de Chiapas y reflexionar sobre el destino que ha tenido la entidad. Revisemos, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo pensaron así? ¿Qué hemos hecho o dejado de hacer los chiapanecos a lo largo de estos 200 años? Eso yo creo que también es una reflexión que importa mucho. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!